Amado hijo, amada hija, no te pido nada que no haya hecho yo. Cuando te digo que perdones, es porque yo perdoné primero. Cuando te digo que ames, es porque yo amé primero. Cuando te digo que seas misericordiosa, es porque yo lo fui primero. Cuando te digo que ores por los tuyos, es porque yo lo hice primero. En verdad, quiero que entiendas que puedes soportar esa prueba. Puedes salir de ella, pues nunca permitiré que seas probada en algo que no puedas vencer. Te conozco desde antes que nacieras. Sé lo que puse en ti, conozco tus fortalezas. Tú solo debes ser paciente y reconocer que eres más fuerte, más fuerte que esa necesidad, más fuerte que esa prueba, y que el enemigo no puede quitarte lo que te pertenece. Por eso, levanta tu cabeza y pelea la batalla de la fe. Porque ese es un terreno de victoria, y juntos somos invencibles. ¿Lo crees? Así que vamos, pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio, pelea por tu salud. Y nunca olvides que tu pelea es de rodillas en mi presencia. De lo demás, me encargo yo.